¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol el Nacho La Quintana! Hay un desvío en el camino y la pelota se mete en el segundo palo de Rossi. Tres minutos del segundo tiempo Peñarol 2. Defensor Sporting 0 La Quintana. ¡Gol! 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 Había un ida y vuelta muy particular. De su paso, de su transferencia, de lo que quedó. Lo decían los compañeros, el reclamo, la gente. Estoy hablando del hincha defensor con relación a La Quintana. Y ahora sí la jugada. Donde Beatriz la baja, donde hay un gran mérito de Rack. Rack trae la jugada. Deja a dos hombres por el camino. Se queda en el área. Va a buscar la pelota que Viatri le baja. Y la Quintana que encara, que remata. La pelota rosa y agarra una comba y se le mete en el segundo palo cuando la pelota pega en Rabino. Y termina en el arco. Ahí está. Metiéndose con efecto Caño y adentro. No que le sopa do plato, ¿no? Jugaban en defensor. Se fueron de defensor. Y los dos marcan. Peñarol está ganando con los ex. Dos a cero. Cuarto. 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 Cuarto.